Hoy en Vistazo Agropecuario, en Cauca se capturan murciélagos hematófagos transmisores de la rabia silvestre. Primera versión de Agroexpo Futuro en Bogotá. Investigación y desarrollo de nuevas variedades para el fortalecimiento del sector arrocero de Latinoamérica y el Caribe. En Cauca se capturan murciélagos hematófagos transmisores de la rabia silvestre. Nuestro objetivo hoy es visitar un refugio de murciélagos hematófagos. Vamos a tratar de capturar uno para enseñarlo y vamos a tratar también de hacer el control poblacional para minimizar los riesgos de un posible brote de rabia acá en esta zona. Durante más de 15 años, Jerry Rubio, médico veterinario del ICA, ha capturado murciélagos hematófagos en distintas zonas del país. Una labor liderada por la entidad como autoridad sanitaria y cuyo fin principal es prevenir y controlar la presencia de la rabia silvestre. La enfermedad de la rabia de origen silvestre es una enfermedad que es transmitida por los murciélagos quirópteros principalmente por el desmodus rotondus. Es una enfermedad que afecta a los animales de producción primaria debido a que el murciélago portador de la enfermedad llega al animal y se alimenta principalmente de su sangre. Cada vez que el murciélago inyecta o muerde al animal, le está inyectando el virus. Hola niños. Podemos identificar los murciélagos si son o no hematófagos por el olor, por el guano que es un chorreado en la pared. Haga de cuenta una grasa rojiza, espesa. Nunca el guano de los murciélagos hematófagos es pelletizado. También si tenemos oportunidad de verlos, los murciélagos hematófagos nunca se cuelgan de las paticas como los demás. Este siempre va a estar en la pared con sus cuatro extremidades, aferrado. Hemos logrado capturar en este refugio mencionado anteriormente una hembra juvenil de desmodus rotundus. Hay que anotar que estos murciélagos, dentro de las tres especies existentes en el mundo, las tenemos únicamente en Latinoamérica, es la especie más agresiva de todas, ya que ataca con la misma agresividad bovinos, equinos, porcinos, caninos, ovinos, aves y tenemos que decirlo a las personas también. Los otros, vamos a hacer el control, vamos a hacer el ejercicio, los debemos de envenenar, hay un vampiricida tópico, en esta ocasión vamos a utilizar brodifaucoma y vamos a untarle en la espaldita, como untándole mantequilla o mermelada, una rebanada de pan, un centímetro, no más un centímetro, en la espaldita. Una vez aplicado el veneno, procedemos a liberarlo, él se va para el refugio, ellos son muy sociables y en su proceso de acicalamiento, que pasan tres, cuatro horas al día en este proceso de aseo, se lamen unos a otros y se van a envenenar de 10 a 12 vampiros más con este solito. Es importante destacar que este procedimiento puede ser realizado únicamente por los funcionarios del ICA y profesionales especializados, quienes usan implementos adecuados y conocen realmente esta especie animal. Es importante anotar, el ICA a nivel nacional, en ninguna región, en ninguna finca, en ninguna parte, va a estar impactando, jamás hemos impactado ni vamos a impactar las especies benéficas. Nos referimos principalmente a los frugívoros y a los musílagos nectarívoros que en ocasiones nos caen en las redes de niebla. Únicamente hacemos el control de los desmodos rotudos. El ICA en el departamento del Cauca, a través de encuentros y jornadas de educomunicación, incentiva a los productores pecuarios de la región a prevenir la rabia silvestre por medio de la vacunación de los animales. Asimismo, les enseña a reconocer los síntomas de la enfermedad. Bueno, el señor Jerry ya me explicó los síntomas de una mordedura de murciélago, los síntomas, cuáles son, y pues ya en cualquier momento que identifiquemos el animal con estos síntomas, reportaremos al ICA para ver qué podemos hacer con estos animales. Nosotros entendemos y sabemos cuál es la capacidad y la ventaja que tienen todos los murciélagos en el ecosistema y el murciélago por ser parte de la fauna nacional están protegidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Es importante que la comunidad entienda y conozca cuando vean incidencias, cuando vean murciélagos molestando a esos animales que notifiquen al ICA, ya que estos murciélagos, solamente existen tres murciélagos que son hematófagos, los demás murciélagos hacen un beneficio para el ecosistema y para el país. El ICA continúa realizando seguimiento a los reportes por parte de los propietarios de los predios para evitar la propagación de la enfermedad en todo el territorio nacional. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. Segundo Congreso Nacional de Alimentación y Nutrición en Bovinos. Medellín, 14 y 15 de septiembre de 2018. Lugar, Universidad Pontificia Bolivariana Auditorio Juan Pablo II. Temas del Congreso. Nutrigenómica. Sistemas de alimentación con enfoques sostenibles y amigables con el medio ambiente. Uso de drones en la nutrición de bovinos lecheros. Implementación de un modelo de ganadería rentable y sustentable. Alternativas de alimentación y nutrición no tradicionales en bovinos. Utilización de pastos, forrajes y residuos de cosechas. Importancia de la suplementación, uso de minerales y concentrados. Información Periódico El Agro 315-794-2516 o 321-207-2551 Periódicoelagro.gmail.com Produmedios 313-852-8128 y 744-0444 Extensión 905 y 902 Continuamos con Vistazo Agropecuario. Primera versión de Agroexpo Futuro en Bogotá Con un balance positivo se desarrolló en Bogotá la feria de innovación para el campo colombiano Expo Agro Futuro. Con la participación de 300 expositores de 15 países logró convertirse en una excelente oportunidad de negocios para un buen número de empresarios del campo. Tenemos varias novedades que contarle a todos los productores agropecuarios. En primera instancia estamos realizando durante estos tres días una rueda financiera de solicitudes de crédito. Se estima que se pueden atender solicitudes de crédito por más de 200 mil millones para el desarrollo de proyectos agropecuarios. Igualmente participaremos con dos eventos importantes. El primero de ellos, unos conversatorios con cuatro presidentes de gremios, acordando con esos gremios estrategias, no solo para la irrigación de créditos, sino que estos créditos sirvan para el aumento de la productividad en cada uno de esos sectores. Y participaremos también en un conversatorio sobre innovación, que es el tema central de esta nueva versión de Expo Agro Futuro. La feria contó con la participación de 50 pequeños productores lecheros del municipio de Guatavita organizados a través de 12 cooperativas lácteas. Un modelo asociativo bien interesante. Que nos dé créditos a bajo interés, porque es que hay otras entidades donde es muy caro el interés y le es difícil a uno pagar por los costos de, digamos, de lo que le digo, la leche que es muy barata. Entonces no da para tanto, porque si, digamos, en una, en mi empresa, por ejemplo, en mi lechería, yo no manejo sino, digamos, seis vacas. Y no me alcanza el sueldo, porque si yo me pongo a sacar mi sueldo, pues queda uno así. Entonces sale uno, digamos, perdiendo el sueldo de uno y muchas veces también las vacas piden más de lo que uno les tiene que dar. Que nos apoye con maquinaria, que es lo importante. Y segundo, pues que no le pegue tan duro con los impuestos, porque nos quiere sacar del campo, nos está dando muy duro al campesino. Las empresas neozelandesas a lo largo de los años han desarrollado soluciones y tecnologías fácilmente adaptables a diferentes realidades. Hoy se han convertido en una gran ayuda para los productores colombianos. Nueva Zelanda ve a Colombia como un socio estratégico para apoyar a la producción primaria aquí en Colombia. Para que se mejora en su calidad, eficiencia y productividad con el apoyo tecnológico que podemos traer de Nueva Zelanda. Ha colaborado con Colombia en proyectos en los campos, en las fincas, para mostrar estas tecnologías y las eficiencias que les puede dar en el desarrollo rural de Colombia. Vale la pena destacar el Sacha Móvil sobre ruedas, un negocio exitoso que busca llevar la agroindustria al campo, garantizando el mercado y beneficiando a sus productores. El Sacha Inchi es una especie de nuestra biodiversidad, es una oleaginosa muy rica en omega 3, 6 y 9, donde extraemos aceite extra virgen y para uso también de biocosméticos y desarrollar muchos más productos que salen a partir de Sacha Inchi. Nuestro modelo agroindustrial inclusivo funciona desde su inicio, desde el eslabón agrícola, donde el alma de este proceso es el agricultor. Y como el agricultor es el proceso en este ecosistema, lo que buscamos es que el productor tenga toda la cadena de valor, desde que siembra pueda garantizar la compra a través de su cooperativa y a su vez pueda también participar del valor agregado y de la transformación en la industria. Estamos en más de 29 departamentos hoy, con ya 800 productores asociados a la cooperativa, donde todos buscamos el beneficio común y pues que realmente nuestra materia prima se valore y no vendamos materia prima, sino que productos transformados. Proyecto Sobre ruedas nace una iniciativa de todo este ecosistema empresarial, porque vemos la necesidad de tener la agroindustria en el campo y no en las ciudades. Lo que buscamos es que los productores, como están organizados en una cooperativa, a través de las unidades de emprendimiento, que también son empresas capitalistas que están enfocadas en el tema industrial en las regiones, lo que buscamos es hacer un matrimonio de economía solidaria, capitalismo solidario. Y en ese capitalismo solidario lo que buscamos es que, a través de la organización, pues viaje nuestro Sacha Móvil para que haga todo el proceso agroindustrial en el campo, en la región y no se haga en la ciudad. 25 productores hoy forman parte de la región administrativa de planificación RAP del Eje Cafetero, cuya finalidad es unir tres departamentos, Caldas, Quindigro y Zaralda, trabajar en diferentes proyectos regionales e incrementar el desarrollo económico y social de esta región. Nosotros vinimos los tres departamentos con productores de cada uno de los territorios, productores que vienen siendo apoyados en buenas prácticas agropecuarias, que vienen apoyados desde, por ejemplo, en el Quindío, la dirección de emprendimiento rural, se les apoyan los proyectos productivos, hoy están aquí exhibiendo esos productos. De igual manera en Caldas vienen haciendo un ejercicio muy cuidadoso, un muy buen ejercicio para el departamento, que es el tema de origen Caldas, donde también están impulsando todos los productos. Y desde el departamento de Rizaralda trajimos productores en miel, la miel transformada, probiótica, que ya trae productos medicinales, cosméticos, también trajimos Entreverdes, que es una asociación muy fortalecida de más de 300 productores de café especial. La primera aparición como RAP Eje Cafetero está aquí, en una feria tan importante como es Agroexpo Futuro, en Corferias, donde las tres secretarías de desarrollo agropecuario de la región Eje Cafetero están haciendo presencia de manera conjunta. Tenemos un stand para los tres departamentos y tenemos más de 25 productores exhibiendo los productos de cada una de las regiones. Es muy alentador tener esta nueva figura y además porque va en beneficio a nuestros productores, porque son ellos quienes se benefician y es para el desarrollo social y económico de todo el Eje Cafetero y del país. Nuestros bioinsumos son completamente naturales, son producidos en el Quindío, es un producto local, no es importado, es a base de la microbiología benéfica del suelo y a base de minerales que encontramos aquí en Colombia. Entonces es un producto que tiene un precio justo para los campesinos y es de base biotecnológica, por lo que son productos que también tienen muy buena efectividad en su uso. Nosotros criamos los gusanos, este proceso se demora aproximadamente 43 días, dentro de los cuales el gusano sufre cinco etapas. En la etapa número quinta, el gusano empieza a tejer este capullito, el cual tiene un hilo consecutivo que puede llegar a medir entre 1200 y 1600 metros. Nosotros unimos aproximadamente 180 capullitos para lograr un hilo, el cual nos permite tejer los productos. Nuestra empresa va en pro del beneficio ambiental del Eje Cafetero, buscamos la reducción de la contaminación por plástico y por químico que trae el plástico dentro de su estructura molecular, entonces estamos ofreciendo una bolsa que es reutilizable, mejora la calidad del plátano, brinda un ahorro hasta el 50% versus al plástico y tiene pues esos beneficios ambientales que tanto están agobiando ahora nuestro Eje Cafetero por ese problema de contaminación con plástico. Podemos decir que la bolsa está programada para 25 meses, ella a partir del mes 25 empieza su proceso de degradación, como les contaba, por diferentes elementos, luz, agua, oxígeno. Recomendamos hacer una compostera, como toda finca debe tener una zona de barbecho para la disposición final de la bolsa y ahí hacer el proceso de compostaje y ya darle un término adecuado al material. El Reino Unido tuvo una presencia destacada en la feria, reflejo de su colaboración con Colombia en el sector agrícola. Estamos trabajando en varios sectores, uno de esos es agricultura y por eso estamos acá en Agrofuturo con dos ofertas principales. Una es la alta tecnología en el sector, entonces llevamos a varias empresas con tecnologías muy innovativas, nuevas de satélites, de análisis de data para apoyar el desarrollo de este sector, aumentar su productividad y competitividad del sector agropecario que es tan importante en Colombia. Y el otro elemento es el tema de seguros para dar a través de nuestros servicios financieros que son servicios más desarrollados del mundo, un poco de protección para campesinos contra eventos catastróficos, climáticos y otros. Por eso estamos acá. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. Vistazo Agropecuario. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Investigación y desarrollo de nuevas variedades para el fortalecimiento del sector arrocero de Latinoamérica y el Caribe. En este momento nos encontramos en el taller de evaluación y selección de germoplasma del Flar para la zona tropical. En esta oportunidad la sede es acá en Saldaña con la estrecha colaboración que tenemos entre Fede Arroz y Flar. Y Fede Arroz como socio, como miembro del activo del Flar nos presta este tipo de colaboraciones no solo acá en esta estación, sino en los otros centros como es el Centro Experimental en Santa Rosa que queda cerca de Villavicencio, también en Montería y en otras localidades. Es uno de los socios más activos y que por estar acá en Colombia también tenemos una relación bastante estrecha y de colaboración. El programa de mejoramiento del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego, Flar, para la zona tropical tiene como objetivo desarrollar y distribuir líneas mejoradas de arroz con características favorables para la producción de arroz en la región tropical. La importancia de estos eventos y por la cual uno participa es que en primer lugar puede recolectar materiales de arroz, germoplasma genético, para uno llevarlo a sus países y desarrollarlo allá. Eso es importante, eso es el objetivo principal, observar el material, seleccionarlo y llevarlo al país de uno. De hecho, tenemos variedades que son número uno en el país, fruto de estos talleres. En segundo lugar, uno participa con otros países y obviamente eso enriquece la relación, ayuda a que uno pueda mejorar lo que tiene. Es el intercambio entre científicos de diferentes países y también Colombia es un país que tiene mucho nivel en el cultivo del arroz, eso es importante. La verdad, como siempre, cada año vemos que se trabaja fuerte aquí, vemos un sector arrocero muy fuerte, una asociación liderizando y todo el apoyo del Flar para nuestras actividades siempre se desarrollan muy bien. Todos los países que venimos aquí, venimos con la idea de mejorar el sector arrocero en nuestra región, que cada vez más complicado por el factor clima, por cuestiones de precio, por cuestiones de mercado, la calidad cada vez más afectada por estas condiciones de clima, entonces es un trabajo muy, muy difícil para los mejoradores el renovar variedades. Tenemos este año más de 2.000 genotipos diferentes disponibles para los países socios del Fondo Latinoamericano de Arroz Riego en el tema de selección de germoplasma. Este germoplasma está siendo desarrollado bajo los aspectos y con los objetivos de mejor calidad de grano y también bajo los aspectos de mejor tolerancia a condiciones de variabilidad climática. De acá de Saldaña, del Centro Experimental de las Lagunas, que se aprovecha de tener esta serie de materiales acá en el campo, tenemos la oportunidad de ver los materiales en estas condiciones de riego, donde hay una buena, consideramos una buena presión por enfermedades de tallos y hoja, por ejemplo el caso de gaenomises, que no es fácil verlo en otras localidades, hoja blanca también nos permite hacer alguna discriminación entre los materiales y también el tema del llenado del grano, por las condiciones climáticas que se dan acá en esta zona. Entonces, tiene un valor importante para nuestro trabajo de investigación, de evaluación y selección. Los investigadores de los diferentes países tienen la oportunidad de seleccionar materiales con la expectativa de que puedan llegar a ser variedades en cada uno de sus países. Los países reciben, ¿qué productos de FLAR? El BioFlar, que cada año se está enviando un grupo de materiales, el BioFlar RD, que eso es a disposición, cada uno decide si lo quiere o no lo quiere, están las líneas, las selecciones que hagan NF4 y otros materiales que ellos les puede estar interesando. Entonces, ellos entregan una lista de qué materiales son los que les interesan y de ahí, entonces ya la semilla que se les va a despachar a ellos, esa se siembra y se cosecha en las condiciones de Palmira, que es un sitio especial donde hay baja presión por enfermedades, se trasplanta, se coloca plántula por sitio para garantizar una uniformidad, una identidad del material. y allí el ICA hace un seguimiento en campo de cómo están, de que realmente lo que se está diciendo está sembrado, que esté sanitariamente limpio y que no hayan cosas extrañas allí, entonces ellos hacen una supervisión en campo. Posteriormente, ya cuando llegan, nosotros cosechamos, hacemos todo el tema de limpieza, secado y se acomoda, ya cuando nos llegan las listas empezamos a preparar la semilla de acuerdo a cada país. Entonces, ya viene un proceso donde cada país debe solicitar un permiso de importación y posteriormente, ya cuando se cumplen todos esos requerimientos, se le entregan al ICA todos esos resultados y el ICA se encarga de emitir un certificado de exportación. Ya con todos esos documentos y que cada uno de los socios firma un acuerdo normalizado de transferencia de materiales, se realiza el despacho. Así transcurrió otra importante jornada de investigación y desarrollo de nuevas variedades para el fortalecimiento del sector arrocero de Latinoamérica y el Caribe. Frailejón, especie que se extingue en los páramos colombianos. Colombia es un país que cuenta con una asombrosa riqueza natural. El 50% de los páramos del mundo están en nuestro país. Son muy pocos los países que cuentan con estos importantes ecosistemas naturales capaces de absorber cantidades importantes de CO2 responsables del calentamiento global. La vegetación de los páramos está conformada por musgos, arbustos y frailejones creando una combinación perfecta retenedora de agua. Los frailejones cuidan y regeneran el ecosistema donde habitan, ya que captan la humedad presente en la neblina para producir agua. Mantienen en óptimas condiciones los suelos, los niveles de acidez y la humedad relativa. Adicionalmente conforman el hábitat para muchas especies como insectos y pájaros. Cuidar los frailejones y por ende los páramos es trascendental para el desarrollo sostenible de la vida y la agricultura. Esta especie tiene la capacidad de brindarle al suelo y a otras especies, incluido el hombre, un recurso vital, el agua.